Bueno, voy a empezar ya. No sé si hay gente que entre. Buenas, yo soy Rodrigo de Frutos. Supongo que si estáis aquí, aparte creo que queda bastante claro por la pedazo de transparencia de título, por ejemplo, vengo aquí un poco a hablar de qué es la programación funcional, qué demonios es eso, que ahora se empieza a escuchar en muchos sitios, en muchos lenguajes que están empezando a hablar de que están introduciendo el paradigma funcional como Java, por ejemplo. Y claro, yo venía aquí un poco a contar qué demonios es esto, porque muchas veces cuando tú ves a gente, vas a muchas charlas o hablas con compañeros sobre qué es la programación funcional, muchas veces ellos te dicen, no, es que yo, es un poco la descripción que puse un poco en mi charla, es que yo utilizo maps y utilizo filtres en mi código y eso es funcional ya. Tú dices, no tío, o sea, estás utilizando una función que no tiene por qué estar en el map, muchas veces en muchos lenguajes está implementado no en base a funcional. Y también está un poco el otro extremo, mucha gente que se ha puesto a mirar qué es la población funcional y cuando te sumerges en toda la teoría matemática que hay detrás, es un mundo, yo creo, en mucha parte innecesario para nosotros como protagonadores, que define cosas como monadas, como teoría de categorías, como collonedas, hay un montón de palabras que mola mucho porque tú te aprendes esas palabras y luego se le sueltas el discurso a alguien y te dice, no sé qué me has hablado, pero parece que sabes. Entonces, es una cosa muy interesante, ¿vale? Yo soy este, soy Rodrigo de Frutos, actualmente trabajo en Intelligence como Full-Stat Developer, aunque antes he estado trabajando en cosas de Mobile, he hecho cosas de DevOps, la verdad es que al final me gusta pelearme con la tecnología, de hecho yo, por ejemplo, en mi LinkedIn pongo eso y mi Celanius Developer, a mí ponme algo y yo lo hago, y también colaboro con la gente de Betavirce, ¿vale? Estuve ayudando un poco, echando un cable aquí a organizar Betavirce Madrid, se ha ayudado a organizar eventos y ahora tengo un podcast que os recomiendo, si no lo habéis escuchado, que lo escuchéis, porque hablamos de cosas muy interesantes que yo creo que están ahora al día. Soy amante de la programación funcional, he puesto logo del hotlife porque también me mola el hotlife, pero al final es una landa, ¿vale? Es como lo que representa muchas veces la programación funcional. Soy un antiguo, estuve aquí en los primeros años de TECFES, yo fui estudiante aquí a la Carlos III y fui uno de los que plantó el germen del evento y la verdad es que viendo ya el año pasado el crecimiento que tuve y este año, yo, esto es un poco a título personal, pero merecís un aplauso, chavales. Creo que habéis montado un eventazo. Yo recuerdo cuando éramos, creo que venían 100 personas, 200 personas aquí a la universidad y creo que este año nos hicieron 3.000, si me podéis confirmar, por ahí más o menos creo que había de entradas. Y, pues, estoy un poco como una coña interna, también soy fan de los unicornios, tengo muchos debates de unicornios en el trabajo. De hecho, tengo un boli de unicornio en el trabajo, con el que voy a las reuniones con clientes, es muy divertido, ¿vale? Entonces, yo el año pasado vine a dar aquí una charla de Scala, intentando explicar cómo yo conocí la programación funcional, que fue, yo venía de programar en Java y yo empecé a conocer Scala, que es como, es un lenguaje parecido a Java, pero que aplica muchas cosas a funcional. Y yo vine aquí dando una charla intentando transmitir qué es lo que aporta el utilizar el paradigma funcional dentro de nuestras aplicaciones, más allá de si Scala o Java es mejor lenguaje, cuál de los dos es mejor lenguaje, o cómo hacer unas cosas en Java y cómo hacerlas en Scala. Y la verdad es que creo que esa parte de la charla se quedó corta transmitiendo. Mucha gente al final me dijo, sí, sí, Scala mola mucho, tal, pero no sentí que caló mucho el mensaje ese de no mola Scala, mola la programación funcional, ¿vale? Entonces, yo aquí vengo un poco este año a redimirme un poco, así entre comillas, y voy a dar una charla un poco más abstracta. Son muchos topics los que voy a contar de qué es la programación funcional, intentando el, por lo menos, dejaros la curiosidad y que os pongáis a curiosear o intentar aplicar alguna de estas cosas, ¿vale? Para empezar, lo que tengo es una breve frase que dice, pues, lo que es una definición, un poco basada en Wikipedia, un poco basada en otros blogs, de qué es la programación funcional, ¿vale? Al final es, la programación funcional es un paradigma, es otro paradigma, como puede ser la programación orientada a objetos o la programación imperativa, que trata la computación como la evaluación de funciones altamente componibles, evitando estados y datos mutables, ¿vale? Aquí en esta frase se suelta un montón de cosas, como que evalúan funciones, que son componibles, que evitan mutabilidad... Entonces, yo a lo largo de esta charla voy a intentar explicar todos los mecanismos que tiene la programación funcional, para poder llegar a hacer todas estas cosas que dice aquí. Entonces, al final, realmente, muchas de estas cosas es, como, no sé, al final, casi todos tenemos trabajo con programación orientada a objetos, y cuando empiezas a entrar en programación orientada a objetos, muchas veces tú lo que ves es que te abrigan, te lees el libro del Gun Home Ford, de los patrones de código, te lees muchas cosas de gente que te dice arquitectura, no sé qué. Al final, muchos de estos mecanismos es como una especie de análogo a estos patrones que se utilizan. Pero lo bueno que tienen, muchas de las cosas que tiene la población funcional, es que, en contra de lo que es la programación orientada a objetos, que al final son patrones que ha ido definiendo a la gente en base a experiencia, en base a cosas, muchos de estos patrones están basados en matemáticas. Y creo que si hay una cosa fiable en esta vida, son las matemáticas, porque uno más uno, siempre va a ser dos. A no ser que haya un matemático, que creo que había un libro que te demostraron que eran capaces de decirte que no, pero yo ya en eso no me meto. Entonces, la primera de las cosas que hablar de la programación funcional, como no tienen que ser las funciones, ¿vale? Las funciones, en la programación funcional, es, por así decirlo, lo que gira a torno. Al final, la función se trata como elementos de primera clase, ¿vale? ¿Qué quiere decir esto? Que una función tiene el mismo tratamiento que puede tener cualquiera de nuestras variables de código. Yo la puedo implementar, la puedo guardar en una variable, la puedo reutilizar, la puedo hacer con ella, lo que quiera, ¿vale? Una función, al final, tiene más o menos esa forma. Suele representar parecido así en los lenguajes funcionales, que al final te dice, yo tengo una función que recibe, la primera sería un int y devuelve un string, que sería análogo a decir que yo tengo un x, que mi x puede ser un 3, un 7, un lo que sea, y lo convierto a string, que es una función muy típica en cualquier lenguaje. O puedo tener cosas como dos ints que los multiplico, ¿vale? Tengo, recibo dos ints y devuelvo un int. Esta multiplicación, por ejemplo, es muy análoga a la función de la fuerza. Todos conocemos la función de la fuerza y todos sabemos que la fuerza es eso. De ningún sitio, ahora mismo, a no sé qué cambiar la ley del universo, la fuerza puede ser otra cosa. Entonces, esta es una de las cosas que tiene la función. La función, al final, es algo que es fijo y nunca te va a volver algo diferente. Si yo estoy calculando la fuerza, quiero que me devuelva la fuerza. No quiero que me devuelvas patatas, ¿vale? Porque al final sería una función que está haciendo cosas que no debe. Entonces, en la programación funcional hay muchos conceptos que giran en torno a este concepto de función. Tenemos cosas como, por ejemplo, las famosas landas. Creo que todo el mundo ha ido a hablar de las landas. Y si no, lo voy a explicar ahora. Al final, una landa es una función. Yo, cuando normalmente estamos acostumbrados a declarar una función, yo le pongo un nombre. Le pongo unos parámetros, le pongo un cuerpo, que por así decirlo son las operaciones que hace, y devuelve un valor, ¿vale? En la programación funcional estas cosas son obligatorias, por así decirlo más o menos. Todas las funciones tienen que devolver algo. No puede haber una función que no devuelva nunca nada. Lo particular que tienen las landas es que no tienen nombre. Yo no tengo por qué definir un nombre. Yo puedo, por ejemplo, en un caso muy típico es, yo estoy haciendo un filter y yo a la hora de filtrar mis funciones, lo que hago es directamente paso el filtro. No tengo que crearme una función que luego estoy llamando ese filtro. Que puedo también. Pero muchas veces no es necesario hacerlo. Luego también tenemos otras cosas como las closures. Las closures al final es una función que está definida dentro del contexto de otra función. Esa función tiene acceso a las cosas que yo defino en una función, pero ese contexto de esa función no tiene acceso desde fuera. Esto, por ejemplo, Javascript es un lenguaje que lo llevo utilizando bastante tiempo. ¿Vale? Y la otra cosa importante que tiene las funciones es que normalmente las funciones, en los lenguajes funcionales son tipos, ¿vale? Se trata de la misma entidad que puede tener un string o un int. Por ejemplo, el tipo de la primera función es un tipo que es de int a string. Eso, por así decirlo, es un propio tipo, ¿vale? Y aquí entramos en otro de los conceptos importantes que tiene la población funcional, que son los tipos. Los tipos, como ya he dicho, los típicos tipos con los que trabajamos son int, string y demás. Funciones en este caso. Pero al final los tipos me permiten definir todo el comportamiento que puede tener mi programa. Yo puedo definirme un tipo, por ejemplo, que represente un subconjunto de números. Porque yo no quiero tener todos mis números. Por ejemplo, estoy haciendo una aplicación para evaluación de notas y a mí no me interesa que mi aplicación sea capaz de tener números hasta un millón. Yo estoy evaluando al final de la nota mínima es un cero, la nota máxima es un diez, quiero dos decimales y solo quiero ese subconjunto. Cualquier número diferente de ese subconjunto que me llegue como función o al sitio donde yo tenga declarado que estoy utilizando una nota, mi aplicación debería fallar porque me está llegando un valor incorrecto. Con esto me puedo ahorrar muchos tipos de comprobaciones que estamos haciendo. Luego, por ejemplo, hay muchos lenguajes funcionales que tienen una cosa muy chula que son los motores de inferencias. Al final, como trabajan mucho en base a estos tipos, yo puedo llegar al punto de no tener que definir los tipos en mi programa porque el propio programa es capaz de inferirlos. Y es capaz de hacerme comprobaciones. Cuando yo compilo mis aplicaciones, son capaces de hacerme la comprobación y decirme, oye, es que aquí me estás pasando un int cuando realmente estás trabajando con notas numéricas. Y esto te evita muchos problemas a la hora de tener que trabajar con tus aplicaciones. Muchas veces estamos acostumbrados a tener que hacer test de, oye, ¿qué pasa? Si a mi función de nota le estoy pasando un 11 o le paso un menos uno, le paso... Si lo tienes con tipos, al final tu propio tipo ya te encapsula toda esta información. Y de hecho, ahí conozco gente que llega al punto de decir que el verdadero TDD, el test-driven development, realmente debería ser type-driven development. Si yo tengo todo tipado, me ahorro un montón de test con mi código. Esto probablemente la gente que trabaje con Javascript sepa al infierno que es trabajar sin tipos. Y, ¿vale? Entonces, una vez definido cómo tienen que ser nuestros tipos, es cómo puedo ser capaz de llegar a utilizar este tipo. Para ello, la programación funcional tiene una cosa que se llama el álgebra de tipos, o ADTs, que son las siglas en inglés. Al final, con el álgebra de tipos yo soy capaz de definir cualquier cosa con la que yo quiera trabajar. Esto, por ejemplo, es muy parecido a cómo lo utiliza la programación orientada a objetos, toda la definición de herencias y demás. Yo, al final, para hacer un tipo, tengo dos formas de declararlo, que es como producto, que al final es la combinación de los valores, o como suma, que la suma lo que me dice es que tengo o un valor o el otro. Productos, por ejemplo, puede ser una tupla. Una tupla final está compuesta de dos elementos, o un punto en el espacio. Un punto en el espacio tiene una coordenada X y una coordenada Y. Y una suma, por ejemplo, es el tipo option. El tipo option, para los que no lo conocéis, es un tipo que se utiliza para representar la posibilidad de que tu tipo pueda ser null. Entonces, este option, aquí, que me está representando, me está diciendo que o tengo un string o tengo non, que non es el equivalente a null. Entonces, para que tengáis un ejemplo un poco más claro de esto, un ejemplo muy típico de lo que os digo, en pronunciamiento de objetos, yo puedo tener una forma, ¿vale? Yo quiero declarar una forma. Una forma va a ser una suma. ¿Por qué? Porque yo una forma, puedo decir, que puede ser, que es donde está la clave, el puede, comportarse como un rectángulo, o como un triángulo, o como un hexágono, o como cualquier cosa. Y luego, cada uno de estos elementos, que puede ser, por ejemplo, el círculo, tiene, que es el tipo producto, el círculo tiene un radio. El rectángulo tiene base por altura, ¿vale? Entonces, esos son los parámetros que tiene. Lo bueno que tienen los, el definir los tipos con algebra de datos, es que yo una vez he definido mi sistema de tipos, ese sistema de tipos ya no cambia nunca más. No vas a permitir que te hereden. Una vez yo he definido todas las formas posibles que va a tener mi aplicación, ese es exhaustivo. Yo si tengo definido, pues, mi rectángulo y mi círculo, nadie puede llegar y decirme, es que ahora vas a tener un... lo que he dicho, un hexágono, ¿vale? ¿Qué permite esto? Que con esto puedo llegar a tener una cosa que se llama pattern matching. Patter matching lo que me permite es, es como parecido a un switch, pero lo que me permite es ser capaz de comprobar cualquiera de los posibles estados que tiene mi tipo. En el caso que os he puesto de la forma, yo puedo directamente con pattern matching decir, vale, voy a trabajar con una forma. Esa forma puede ser un círculo. Si es un círculo, haz esto. Pero si es un círculo cuyo radio es mayor que no sé qué, píntame otra cosa. Pero si es un cuadrado, o sea, si es un cuadrado, que al final un cuadrado es un rectángulo que tiene la misma base por la altura, me tienes que decir otra cosa. Y ya si es cualquier otro rectángulo, me dices que es... que es como... que es como... como se comportaría. De esta forma yo soy capaz de comprobar absolutamente todos los casos. Y de hecho, si algún caso te lo deja sin comprobar, el código te avisaría, te diría que ese código es incorrecto. Entonces, al final es una forma de ser capaz de trabajar con tipos y tengo un sistema muy... muy robusto para esto. También tenemos cosas como los constructores de tipos, ¿vale? Al final los constructores de tipos son tipos que encapsulan a tipos. Igual que hemos dicho que una función es capaz de generarme tipos, un constructor de tipos es capaz de construirme tipos a partir de un parámetro. Están muy acostumbrados a trabajar con cosas como las listas, por ejemplo. Yo tengo una lista de lo que sea, y al final la lista, el tipo lista te lo estoy definiendo como genérico. Me da igual lo que sea la lista. Puede ser de int, puede ser de strings, puede ser de gatitos. O sea, al final yo trabajo con una lista que es lo suficientemente genérica. Pero puedo tener cosas como futuros. Futuros me están encapsulando, me está diciendo que estoy representando una operación asíncrona, que me va a llegar en algún momento, pero no sé cuándo. Puedo tener los options que ya hemos comentado. Puedo tener headers. Ethers, por ejemplo, es un tipo que se utiliza mucho en lenguajes funcionales para representar errores. En el cual yo tengo en la parte izquierda el valor, si tengo valor, o en la parte derecha el error, en caso de que tenga un error. Y de esta forma yo estoy representando explícitamente mi código. Oye, el valor que tienes aquí puede ser un error. Ten cuidado y trátalo. Al tener lo que os he comentado, pattern matching, cuando yo estoy trabajando con este header, me va a decir, oye, es que en cualquier caso que tú vayas a utilizar un tipo header, tienes que ser capaz de trabajar tanto con el caso como con el caso de que la función ha funcionado y te ha vuelto un tipo, como con el caso de que tu función haya fallado. Con esto se puede decir que se acabaron las magníficas anotaciones de... No, este método lanza 40 secciones. Tienes que throws, etcétera, onthrows, etcétera. Al final tienes que hacer un switch enorme. Entonces, al final, representándolo con tipos, esto queda mucho más... Tu función, cualquier sitio que la llames, vas a ser capaz de ver que está volviendo ese error y eres tú el responsable inmediatamente de recibir ese parámetro y modificarlo. Pero puede llegar incluso a encapsular cosas como operaciones de bases de datos. Diciendo que, oye, es que aquí vas a tener una operación de bases de datos, tienes que ser capaz de tratar los posibles casos que puede dar tu operación con bases de datos. Tienes cosas como para trabajar con entrada, con funciones que leen entradas, funciones que escriben, funciones que tienen... O sea, tipos que tienen estado. Todo esto te lo va a obligar el código a gestionarlo, ¿vale? Entonces, esto también te permite tener... Te permite tener genéricos. Al final yo puedo decir que una lista... Yo quiero tener una lista a lo mejor que se comporte un comportamiento. No quiero ser una lista de cualquier cosa. Quiero tener una lista de cosas que se comporten de una forma. Esto se hace con Type Classes. Las Type Classes son muy, muy parecidas a... O sea, muy parecidas. Tienen un comportamiento semejante a las interfaces que declaramos en Java. Pero tiene una cosa que a mí me gusta mucho en diferencia de esto. Y es que yo puedo definir el comportamiento de mi tipo de forma en paralelo totalmente a con la definición de mi tipo. De tal manera que puedo tener... Póngate que me estoy implementando el tipo string y puedo hacer que mi tipo string tenga un comportamiento cuando lo estoy utilizando, por ejemplo, para trabajar con una base de datos, pero puedo decir que tiene otro comportamiento para decir que estoy trabajando con imprimir por terminal. A lo mejor quiero tener un método un método toString que, por ejemplo, lo que te digo, en base de datos, cuando yo hago un print en una base de datos directamente escriba la base de datos o cuando yo escribo por terminal me imprima por la terminal. Esto es un comportamiento muy locura. Entonces, al final, por así decirlo, las Type Classes lo que te permite son definir APIs genéricas que definen eso, las funcionalidades con las que quieres trabajar. Y eso, tienes, por ejemplo, muy buenos por eso. Quiero definir comportamiento de true string y de compare. Esto al final está basado... Es un mecanismo que se utiliza mucho en formación funcional para definir lo que son cosas como las monadas y los functores que luego explicaré un poco por encima. Una vez definidos cómo son los tipos, cómo definimos los tipos y cómo se pueden comportar los tipos en los lenguajes funcionales, llega el momento de usarlos. El momento de usarlos también tiene muchas peculiaridades. Y yo creo que la más importante, para mí es una de las cosas más importantes de la programación funcional y, por así decirlo, de la programación en general, es la inmutabilidad. Yo tengo una frase que repito mucho que es el estado de la razón de todos los males. Si tú tienes estado, tu aplicación tiene que ser capaz de controlar ese estado, comprobar que nadie te lo toca, te lo modifica, que no tengas acceso en paralelo. Entonces, la forma más sencilla de evitar eso es directamente no tenerlo, eliminarlo. ¿Vale? También, por ejemplo, muchos lenguajes funcionales, yo, por ejemplo, que vengo mucho del mundo de escala, te permite definir dos tipos de formas de trabajar con tipos, que es variables, que suelen ser a evitar, de hecho, suelen ser hasta prohibidas. Si tú trabajas con escala y pones un bar, probablemente al día siguiente te hayan despedido. Y luego tiene la forma de declarar VALS. Con un VALS, lo que está haciendo es que a la hora de compilar tu aplicación, directamente, si tú escribes un valor y lo sobrescribes, directamente no te deja. De esto hay un tuit muy gracioso que a mí me hizo mucha gracia, lo publicaron hace unos días. Es de un señor que es probador funcional que decía que le había enseñado a su hija unas funciones escritas en papel. Ponía una era, yo que sé, X es igual a X más uno y otra ponía a X es igual a X más tres. Y la hija le dijo, oye, papá, pero esto es incorrecto. Tú no puedes decir que X vale una cosa y luego puedes decir que X vale otra. Entonces el tío decía muy orgulloso, mi hija va a ser programadora funcional. No está permitiendo sobreescribir una función. Si una función vale X más uno, no puedes decir luego que se comporta de otra forma porque estás sobreescribiendo las leyes. Como he dicho, la ley es matemática. Si tú la fuerza vale una cosa, no puedes decir que hoy la fuerza vale una cosa y mañana decir que vale otra. ¿Vale? Y vale. Entonces al final, una de las formas también que se utilizan para definir esto es que la ponencia funcional todos son statements. Todo lo que se declara tiene un valor, tiene un return. Entonces, si yo trabajo pensando que cuando yo tengo algo siempre me va a devolver algo y siempre me va a devolver lo mismo, al final es una forma en la que tus aplicaciones se hacen mucho más sencillas. Perdón, que estoy un poco malo la garganta. ¿Vale? Joder. Bueno, entonces al final esto es la forma en la que yo tengo que definir a la hora de trabajar con la instanciación de tipos. Pero también os he definido que la ponencia funcional hay una cosa muy importante que son las funciones. ¿Vale? Las funciones también tienen mecanismos que intentan llegar a ser capaces de que todo sea inmutable. Que todo no tenga estado y no tenga fallos. Una de ellas es la pureza. ¿Vale? La pureza al final lo que dice es que si yo estoy diciéndote que una función hace una cosa y me devuelve una cosa solo va a hacer eso y nada más. No puedo hacer nada más. Como por ejemplo son los casos que estoy poniendo ahí arriba. La función, la primera que es puref al final es una función que te está sumando. X más Y. Tú no esperas que te haga nada más. Tú le estás diciendo oye, quiero que me sumes dos valores súmamelos. Pero por ejemplo el análogo de abajo que es lo que sería el caso impuro es oye, yo quiero que me lo sumes pero aparte te voy a sobreescribir X a 7. Si tú no entras a ver que hace esa función tú al final estás viendo una función que te devuelve un int. No estás viendo una función que te modifica un valor y te pone un int. Y te devuelve un int. Entonces al final yo estoy haciendo tanto inmutabilidad como he dicho antes que es muy feo como mentir al tío que le está diciendo oye, está sumando. ¿Por qué no está sumando? Está haciendo otra cosa. O por ejemplo el caso de la función G. En el primer caso devuelve un string que es un string que al final lo que hace es sanitizar un poco el string y en el segundo caso es impuro. ¿Por qué? Porque me está imprimiendo por consola. Al imprimirme por consola puede llegar el caso que tu log directamente falle. Entonces tú estás diciendo oye, es que yo quiero que me corrijas un poco mi string que te estoy pasando y está fallando. ¿Por qué? Si yo solamente estoy sanitizando y me está devolviendo el string pero me está dando un fallo. Y al final es porque tu función está mintiendo a la hora de devolverte el valor. Porque realmente no te está devolviendo un string sino que te está devolviendo una salida por consola y un string. Son las dos cosas que haría la función. ¿Vale? Entonces es muy importante que al final de definir funciones definamos funciones que realmente hagan lo que dicen. Que no hagan nada más. Porque si no esto puede que es muy problemático a la hora de de tener que evaluar tu código. Esto por ejemplo la gente que ha dado mucho testing lo sabrá él. Oye, no es que esté haciendo la función pero es que dependo mucho del estado que tengo porque tengo o está haciendo otros variables que tengo por ahí fuera. Depende mucho de es que no, por ejemplo para testearte esta función tengo que hacerte un mock del log porque me está llamando al log entonces si no meto el log me está fallando. ¿Y cómo podemos ser capaces de, 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 de bueno, estuvieron me despues? Espera. ¿Cómo que el otro? O sea, al final esto es uno de los mecanismos que tiene para evitar la mutabilidad. Esto por ejemplo es muy útil se ve muy claro cuando yo tengo intento hacer lo que se llama la transparencia referencial. La transparencia referencial es de lo que dice es que si yo todas las llamadas a funciones que tengo las sustituyo por el valor que me está devolviendo esa función mi código debería comportarse exactamente igual. No debería tener un comportamiento diferente. En el caso que os ponga al final es una función muy estúpida que lo que hace es suma dos valores suma dos valores suma dos valores y me lo multiplica el resultado. Entonces al final cuando a esa función yo le doy un valor y hago el cálculo me dice a vale 3 b vale 5 y c vale 4 multiplícame los tres valores. Bueno, la función no tiene mucha miga. Entonces yo por ejemplo si esas sumas fueran como antes y volviesen un log yo esta función no la podría sustituir por esas tres llamadas porque tendría que hacer a vale 3 e imprimirme por consola b vale 5 e imprimirme por consola. Entonces tendría que ser capaz de sustituir esos valores y reemplazarlos. Entonces esto al final lo que me permite es ver que si mi función realmente es pura realmente me se va a comportar como yo lo estoy definiendo ahí. Y además tiene otra cosa muy buena que es que mis funciones al ser puras como he comentado antes tú tienes esas tres funciones esas tres funciones que están a, b y c declaradas ahí pero como no dependen las unas de las otras el compilador o intérprete es capaz de decirte vale tengo tres funciones las puedo ejecutar en paralelo me da igual saber el valor de b antes que el de a porque son totalmente independientes entre ellos me da igual cambiártelo de orden te puedo ejecutar primero b te puedo ejecutar primero c y a a te dejártelo para lo último. Entonces al final si yo declaro mi lenguaje funciona de esta forma soy capaz de ganar muchas muchas cosas. Todas estas cosas ¿cómo se puede solucionar? ¿cómo se puede hacer para intentar trabajar con ella lo mejor posible? Una de las formas es utilizando High Order Function o el Hall of Fame como la llaman algunos por las apropiaturas ¿vale? Entonces al final cuando yo tengo una función de una High Order Function al final es una función que o me devuelve funciones porque puede tener como tipo de return una función o recibe como parámetros funciones como por ejemplo el filter que os he comentado antes filter al final es una función que se ejecuta en base al filtro que tú le estás pasando entonces yo puedo ser capaz de definirte una función genérica para el comportamiento de filtrar en base a una función que es capaz de calcularme un boolean que tú le estés pasando como parámetro esto te permite por ejemplo en el caso del log yo soy capaz de definirte que si mi función va a tener que imprimir un log te puedo pasar el logger por parámetro a la función y te digo oye necesito que me imprimas un log te declaro una función que recibe como parámetro aparte del string este logger y lo ejecute llamando al log o por ejemplo en el caso de querer hacer un test a mí el test puede haber ciertos casos en los que no quiera comprobar el log vale al menos te pasa una función que directamente no hace nada vale o te devuelve un valor constante o porque no necesito trabajar con eso estoy testeando el caso de de arreglarte un poco el string entonces eh este es un un mecanismo una cosa que se utiliza en muchos 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 lenguajes funcionales yo creo que esto es ya así casi todos los lenguajes que están empezando a trabajar ahora ya trabajan con con este concepto vale que puedo hacer también con la high order function puedo currificar funciones vale currificar una función al final es yo tengo por ejemplo la función de elevar un número a un exponente al final es una función que recibe dos parámetros yo puedo normalmente cuando estamos acostumbrados a trabajar decirle vale yo quiero que me eleves dos a la siete le paso un dos y le paso un siete y tengo una función que define dos parámetros pero por ejemplo esta función te puede decir vale es que yo quiero definir en base a una sola llamada a la función todos los posibles exponentes que vaya a utilizar en mi aplicación yo te puedo currificar la función de tal manera que te digo el exponente se lo pasas por un lado y al pasarte ese exponente me vas a volver una función en este caso por ejemplo la fila del medio yo te paso un dos y lo que te estoy definiendo es con esa función te estoy volviendo una función que es capaz de elevarme cualquier número al cuadrado vale entonces esa función ya me eleva al cuadrado puedo volver a hacer una llamada y decir ahora quiero que me eleves al cubo o ahora quiero que me eleves a tal y hacerme todas las posibles funciones que son capaces de tener un exponente en base a una sola función este es un ejemplo un poco tonto no tiene mucha amiga pero esto por ejemplo puede ser muy útil a la hora de de inyectar dependencias yo puedo decirte oye es que yo sé que voy a tener unas funciones que se van a ejecutar en base a algo por ejemplo en base a datos yo te digo vale yo quiero que en base a una base de datos seas capaz de escribirme en esa base de datos yo tengo mi función que recibe por un lado la base de datos y por otro lado que yo quiero insertar yo cojo te paso mi mi base de datos con el comportamiento que tenga y ya te genero una función que es capaz de escribirme en esa base de datos independientemente de de luego donde yo lo llame y y y y si y ya está y entonces a mi es una de las cosas que más me gustan y para sobre todo para cuando tienes que hacer orquestadores cuando trabajas con puede arquitectura la forma de definir pues eso la base de datos o quiero tener una forma de volver mis valores por de recuperar mis valores que es la forma de consulta yo te puedo definir una función genérica por lo mismo que me permite acceder por un API o por una cola de MQTT o de lo que sea vale y esto sí que es una cosa que por lástima no está en muchos lenguajes y yo lo he hecho bastante menos otra cosa que tiene muy muy curiosa la programación funcional es la recursividad yo recuerdo esos tiempos en los que yo estaba estudiando te explicaba la recursividad al profesor y te decía si tal esto son funciones recursivas vale ahora que ya sabes lo que es no lo vuelvas a utilizar en tu vida porque te va a fallar te va a dar errores en la pila de llamadas y te va a dar tal cuando yo empecé a trabajar con la programación funcional una de las cosas que también te dicen aparte de que todo tiene que ser inmutable es que los force cada vez que creas un for yo os mato a un gatito vale force y while por así decirlo están prohibidos a la programación funcional ¿por qué? se utilizan funciones recursivas el tema es que tener funciones recursivas en programación funcional te ayuda a tener que ser capaz de pensar un poco más porque la programación funcional está optimizada para que tú a la hora de tener recursividad tienes lo que se llama tail recursive que es recursión al final de la función si tú eres capaz de tener la llamada recursiva al final de tu función como es en el caso de la función factorial no voy a tener pila de llamadas ¿por qué? porque yo ahí te voy a volver un resultado y ya me da igual saber dónde me he quedado ejecutando esa función porque es lo último directamente ya te puedo decir bueno y se la pasas a la siguiente función y sigues trabajando y sigues trabajando te ahorras tener esa pila de llamadas entonces esto sería la forma en la que se suelen hacer los bucles en programación funcional ¿por qué? normalmente cuando intentas modificar algo tener algún cálculo en un bucle implica que tienes un estado por ejemplo si calculas la función factorial con un bucle for tienes que tener una variable que te va almacenando el resultado en todas tus llamadas de esta forma al final como son funciones la función te va a volver un resultado y al final es un código que es mucho más fácil de testear porque no voy a tener que comprobar muchas de estas cosas y otra de las cosas que tiene que ya he entrado un poco por encima antes es la concurrencia al eliminar el estado todos sabemos que cuando estudias concurrencia cuando empiezas a trabajar con concurrencia tienes que hacer métodos de control oye no tienes que permitir que si alguien está tocando esta variable desde el otro lado del código te accedan tienes que poner semáforos formas para bloquear al final si te eliminas el estado eliminas ese inconveniente porque oye yo tengo una variable te he dicho que es 7 y va a ser 7 durante el resto de su vida nadie va a poderme modificar esa variable entonces si nadie va a poder modificarme esa variable ya me ahorro tener que tener ese tipo de controles me ahorro tener esas cosas y este es uno de los motivos por los que la aprobación funcional está tan en auge al no tener que hemos llegado a un punto en el que los procesadores esto ya la famosa creo que es la ley de Moore dice que los procesadores ya no es más complicado que avanzar en potencia y lo que hacen y lo que están haciendo es avanzar en procesadores entonces tenemos que intentar que nuestro código sea fácilmente concurrente yo pueda ejecutar todo lo que sea en paralelo entonces una forma de hacerlo ahora mismo por ejemplo es esto utilizar población funcional porque me evita tener ese estado y esa mutabilidad y con cosas también como os he contado de la transparencia referencial y la pureza si yo soy capaz de definirme funciones que pueden ser llamadas de forma independiente unas de otras el propio compilador del código o intérprete va a ser capaz de decirme oye este código que tienes aquí entre ellos no se estorba ejecutalo en paralelo entonces al final vas a ganar potencia de forma muy rápida y aquí viene una de las partes yo creo que la más hardcore por así decirlo de la charla si alguien ha leído un poco de población funcional seguramente haya llegado a esto a gente que te habla de mónada a gente que te habla de funtores de estas cosas de estas palabras reales que he comentado antes ¿vale? al final como la población funcional está basada en matemáticas hay muchos matemáticos que han definido muchas cosas de hecho los grandes pioneros de la ponencia funcional eran casi todos matemáticos que han tocado un poco por encima de computación ¿vale? al final las mónadas igual que yo soy capaz nosotros estamos acostumbrados cuando trabajamos definirme interfaces que son capaces de definir comportamientos ya muy muy de nuestro de lo que estamos trabajando es decir pues que quiero tener un login que sea capaz de loguear usuarios o tengo una base de datos que quiero que inserte usuarios o tengo algo que quiero que imprimo por pantalla las mónadas digamos que se basan más en comportamiento matemático ¿vale? al final todo esto se define en lo que os he dicho con Tice Clases es una forma de definir estas mónadas yo para mí esto sí que os lo digo yo he ido a charla de teoría de categorías creo que he llegado a entender muchas cosas recalco el creo y es algo muy complicado no es necesario yo creo muchas veces entender todo lo que hay por detrás pero sí que quiero con esto con lo que voy a explicar a la hora de que es una moda que os quedéis con un concepto y es que el map probablemente todos hayáis oído del map y el map vosotros mucha gente se queda con la analogía de el map es una función para iterar colecciones yo quiero decir que eso es una gran mentira ¿vale? o sea cuando te dicen no es que yo utilizo un map porque itero listas vale y parece que el map sirve para más cosas el map realmente es un mecanismo que me permite concatenar operaciones ¿vale? al estar definidas en base a Tice Clases como he dicho antes es capaz de comprobarme absolutamente todos los casos que yo tengo el caso de una lista que es el caso normal el potencial que tiene el map es que es capaz de decirme vale si yo tengo una lista de elementos soy capaz de decirte que te voy a operar por todos los elementos que tiene esa lista y si tengo una lista vacía directamente no vas a hacer nada pero por ejemplo un option que no es una colección como habéis visto antes es un tipo que representa que tengo un valor o no también se puede aplicar una función map una función map al final lo que va a decir es vale tengo una opción si tiene un valor me transformas ese valor pero si no tengo valor lo deja exactamente igual vas a volver un non pero puedo decirte que a lo mejor si tiene un non no quiero que me devuelvas un non y quiero que en vez de tener el non me devuelvas un 0 me digas oye no pero tu función va a valer 0 porque no quiero tener un non porque para mi el que no tenga valor es equivalente a tener un 0 y al final es una forma que nos permite tener muchos cálculos las monadas al final te dan el mecanismo tanto map como flatback que es una función que a lo mejor es un poco más compleja de ser capaz de esto de iterar operaciones yo puedo decir la forma que estamos acostumbrados de utilizar los maps que es yo tengo una lista la mapeo la transforma de lista de int a strings luego los strings lo convierto a otro string luego ese string lo convierto otra vez a int porque estoy muy loco vale que me mola operar con en vez de hacer las sumas con números lo hago con strings vale entonces al final todas esas transformaciones me lo permite hacer el map y al final esto que yo estoy definiendo al final es ejecutame esto luego esto luego esto luego esto que es lo que se llama composición de funciones que es otra de las cosas que yo he puesto en la frase inicial componer funciones al final me permite llegar a un punto en el que yo puedo definir un código muy parecido como eran los lenguajes imperativos yo le voy dando órdenes vale por lo que os he comentado tengo una lista de ints quiero que me esos ints me los multipliques por dos luego me hagas un me lo redondes para abajo luego me lo pongas a string y luego me digas que como esos ints realmente son notas de estudiantes me digas me transformes ese número a una frase que diga la nota de fulanito es tal al final lo que estoy haciendo es una serie de funciones que yo he definido totalmente atómicas que puedo testear de forma independiente definir como van a ejecutarse en mi código para esto también hay una cosa que se llaman a la hora de definir muchos lenguajes funcionales tienen lo que se llaman los for comprehension creo que en Haskell se llaman dos no estoy muy seguro pero al final lo que me permite es ser capaz de secuenciarte estas operaciones yo al final te defino las operaciones en base a los comportamientos que yo tengo por lo que os digo el option quiero que sea me devuelvas el número si tiene un valor pero si es null me devuelvas cero o me devuelvas null o me devuelvas tal entonces todo esto te convierte en todo yo te lo defino y te voy diciendo vale ahora haces esto ahora haces esto y te lo va definiendo como si fuese una serie de órdenes a lo mejor te he puesto un poco de código de esto porque si lo veis visual se ve bastante bien al final esto te permite llegar a un punto en el que puedes ser capaz de definir DSL que son hacer que tu código de tal manera que cualquier persona pueda llegar a hacer una aplicación definiéndote esto pues quiero con frases además que son como señal equivalente a funciones multiplícame la nota multiplícame no se que y píntame esta cadena de texto y al final eso esa frase que tu estás escribiendo puede llegar a ser interpretada como código en tu aplicación y eso es una cosa que es muy potente y hay gente que se ha hecho auténticas barbaridades con esto y esto ya es como llevar la programación funcional a un nivel muy avanzado de esto hay creo que de hecho hay una charla en el año pasado aquí en Tefes también de cómo definir DSL entonces así un poco por recapitular todo lo que he contado os decía eso que la programación funcional es un paradigma que trata la computación como la evaluación de funciones ya hemos visto que yo puedo definirte todas las funciones con lo que van haciendo pues va multiplicando va sumando va transformándome esto en un string o va llevando una base de datos son altamente componibles por esto mismo que os he dicho yo tengo las funciones definidas en formato de que tengan e implementado ese map y ese flat map genérico y yo puedo definirte una función que se llama concatenación de otras y un montón de mecanismos para evitar tanto estados como datos mutables ¿vale? de hecho viene una cosa que se me olvidó comentar cuando hablaba de monadas las monadas os decía que tenían un map y un flat map pero también hay monadas para muchas otras cosas que son capaces de capsularte pues eso operaciones de entrada y salida yo dentro de esa monada ya tengo contenido toda la forma toda la forma la que va a trabajar con la entrada y la salida y cómo se va a comportar en los casos en los que falle y en los que no tengo monadas para definirte que estoy leyendo tengo monadas para guardarte el estado que al final todos sabemos que una aplicación tiene que tener estado por algún lado pero soy capaz de toda mi lógica de mi aplicación tenerla en un sitio y lo que va a tener estado llevarlo a un rincón mi estado no va a estar propagado por todo mi código que al final nos pasa que todo el código se llena de bars y cosas que al final a la hora de testear es bastante infierno yo al final lo estoy llevando un extremo un rinconcito lo dejo ahí y le digo bueno el que se encarga esto voy a testearlo pero voy a testear solo el comportamiento inmutable de esto no de todo el conjunto de mi aplicación ¿vale? entonces al final un poco así por si os ha llamado la atención esto como he comentado al principio al final muchos lenguajes de hoy en día ya tienen implementado muchas van abrazando este paradigma javascript por ejemplo dicen que son funcionales pero por ejemplo como os he comentado no tienen tipos esa cosa es no tienen un mecanismo para asegurarte esa mutabilidad como tienen otros lenguajes java por ejemplo ha ido metiendo ha ido metiendo lambda ha ido cambiando mucho las últimas versiones ruby no lo sé porque no he trabajado con ruby y luego es un poco la forma yo por ejemplo el año pasado vine aquí hablando de escala porque yo amaba la programación funcional y me encantaba ahora he cambiado un poco de ámbito y ahora estoy programando en javascript por eso os hablo de la experiencia cuando digo que javascript no es funcional pero yo intento que lo sea yo por ejemplo una forma en la que estoy intentando que mis compañeros de trabajo empiecen a utilizar este paradigma es en las pull requests cuando alguien me dice no tengo una x te la sete un valor y tres líneas más adelante te digo que es otro yo esa pull request la tiro abajo le digo no me estás haciendo algo mutable y esto no voy a pasar en mi vida también con funciones cuando me crean funciones y me empiezan a meter que las funciones hacen muchas cosas o todas estas cosas yo para esto intento ser muy radical con esto y ha llegado un punto en el que ya son mis propios compañeros los que cuando van haciendo este código y alguien otra persona viene a pull request ya son ellos los propios que dicen no es que te he tirado a pull request porque aquí has declarado algo mutable y esto es mal se han dado muchas veces cuentas cuando nos hemos puesto a hacer testing porque fallan testing en casos muy raros entonces al final creo que ellos mismos os pueden decir que realmente la aplicación de ciertas cosas que tiene la programación funcional en nuestro día a día ha mejorado mucho lo que es la calidad del código si tenéis la suerte que os permiten utilizar otros lenguajes a lo mejor queréis empezar a utilizar lo que os digo lo que os comento empezar a utilizar cosillas de tema de mutabilidad tema de funciones pero si ya queréis pasaros un poco más a nivel esto es un poco recomendación de lenguajes la gente que trabaje con Java a lo mejor está interesada en conocer Scala yo lo recomiendo mucho y no se ve ahí pero ahí pone Kotlin esto en mi ordenador se veía vale que Kotlin es el nuevo lenguaje que ha hecho la gente de Google para Android que seguramente conoceréis que al final Kotlin está muy basado en todas estas cosas funcionales JavaScript por ejemplo tiene Elm que es el lenguaje que más fuerte ha pegado yo creo en temas funcionales mucha gente lo utiliza pero también tienes PureScript yo lo he mirado PureScript al final es muy parecido tiene mucha sintaxis más complejo que Elm por así decirlo porque se asemeja mucho a Haskell la gente de Ruby por ejemplo tiene Elixir Elixir al final el equivalente tiene una sintaxis parecida a la forma en la que se trabaja con Ruby y luego ya si esto ya si sois un poco más cowboy más valientes os podéis directamente meter en Haskell que ya es como el culmen de los lenguajes funcionales tienes cosas como Clojuro Lisp que al final tiene una sintaxis un poco más rara o tienes cosas como Erland Erland por ejemplo en tema este de concurrencia que os he definido define una cosa que se llama la concurrencia con actores que al final es por ejemplo que utilizan aplicaciones como la gente de WhatsApp para el chat o la gente de Twenty ellos trabajan con Erland porque son capaces de mantenerte el estado de cómo va cambiando todas estas conversaciones de los mensajes que van recibiendo son capaces de cambiarte el estado de todas estas conversaciones entonces tiene muy muy definido el cómo se trabaja con esta concurrencia ¿vale? y ya os digo yo en mi día a día la gente que trabaja conmigo lo sabe yo soy un poco me aplico mucho esta frase que son la regla del club de la población funcional cuando de verdad cuando de verdad conoces el potencial que tenga la población funcional no sé si alguien conoce a alguien que haya trabajado con esto solemos ser muy brasas con esto es que eso eso es una mierda por vaya código de mierda que haces esto no es funcional hazlo funcional hazlo así mira como mola utiliza la población funcional y porque no estamos utilizando la población funcional y todo el mundo lo sabe yo al final es una cosa que ya me llaman el brazo de tío si vas a venir a venderme mierda funcional y vete de aquí eso me ha pasado en el trabajo entonces yo con esto quiero recapitular un poco y todo esto de que espero que haber aclarado alguno de los conceptos que tiene la población funcional he pasado por muchas cosas muy por encima pero mi intención con esta charla es mostrar muchas características que tiene para para intentar poner un poco la semillita de de que a alguno le eche un ojo a cómo funciona esto la gente que ya le ha echado un ojo que intente profundizar un poco más y de ofrecer alternativas a lo que hay actualmente sobre estos lenguajes para para trabajar de verdad con cosas funcionales muchas gracias ¿Hablas de la proclamación funcional en cuanto a evitar mutabilidad? entonces yo me pregunto desde por ejemplo una programación reactiva que espera el cambio de por alguna variable o lo que sea ¿cómo entraría esto dentro de de eso? Yo he hecho cosas con con RIAD que al final tiene cosas de programación reactiva y a la hora de trabajar con el estado me recuerdo mucho a lo que os comentaba del sistema de actores al final cuando tú tienes un estado en programación reactiva lo que haces es trabajas con un estado modificas ese estado y realmente lo que haces es no es modificar ese estado es hacer una copia de ese estado y por así decirlo todas tu aplicación transita a ese nuevo estado entonces es una forma de encapsulación que tienen de tener ese estado al final lo que os he dicho el estado es necesario pero tienes que ser capaz de aislarlo lo suficiente muchas veces en el caso yo te digo no he trabajado mucho con RIAD pero al final la forma de de trabajar que tienes es que tu código ese estado va a tus funciones ¿vale? se le está pasando como parámetro o como sea entonces tu estado por así decirlo va totalmente aislado de lo que es tu lógica de negocio el cómo vas a pintar las pantallas es que te va a recibir un int y ese int es el que recibe pero no te vas a ir a leer un estado no te vas a ir a modificar directamente ese estado vas a hacer una copia y vas a transicionar toda tu aplicación supongo la forma que tienen de de red de solucionar el estado la necesidad si vuelves a la presentación de Taylor Cursion vamos a la slide voy dime ¿realmente es usted el recursive o o sea es que yo de acuerdo que hice el curso de escala ya hace muchos años y no me acuerdo pero normalmente tenías que acumular porque si no te o sea eso sí que te va a petar en pilas sino que tienes que meter el parámetro dentro de la función para que no te quede nada detrás pero al final si es el recursive porque la llamada de la función la tienes al final tu acumulación la vas haciendo en las propias llamadas claro pero no tienes todavía porque tienes que multiplicar el n por algo que todavía no sabes vamos es que es mi pregunta porque entonces creo que en mi momento no entendí el recursive por eso te lo estoy preguntando no porque quiera poner aquí cierto 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 sí claro pero es que yo vamos hace muchos años yo estaba viendo yo a lo mejor lo han mejorado y han conseguido algo el código que he puesto lo he hecho yo a mano y no he mirado de hecho esto no es ni código en escala esto es intentar mostrar el mensaje de que al final la llamada va al final pero sí que es cierto que tienes que guardar el valor ¿alguna otra pregunta? vale pues muchas gracias a todos por haber venido y muchas gracias a nuestro ponente Rodrigo por dar la vuelta a la sala muchas gracias gracias aplausos gracias